Los lujos y fortuna en la vida de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Gustavo Petro, político colombiano y actual presidente de Colombia, ha sido objeto de atención y crítica en múltiples ocasiones, no solo por su trayectoria política, sino también por su estilo de vida y la fortuna que ha acumulado a lo largo de su carrera. Este análisis se propone explorar los aspectos relacionados con los lujos y la fortuna de Gustavo Petro, así como su contexto, impacto y las controversias que rodean a su figura. Quédate hasta el final para que conozcas de cuánto es la fortuna de este controversial líder y presidente de Colombia. Recuerda suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campanita para que conozcas lo más interesante del lujo a nivel mundial. Contexto político y social de Gustavo Petro Antes de adentrarnos en la fortuna y los lujos de Gustavo Petro, es esencial entender su contexto político y social. Nacido el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, Córdoba, Petro ha tenido un recorrido que lo ha llevado desde la militancia en grupos guerrilleros hasta la Alcaldía de Bogotá y la Presidencia de Colombia. La trayectoria de Petro ha estado marcada por su lucha contra la corrupción, la inequidad y el narcotráfico. Se ha presentado a sí mismo como un defensor de los derechos humanos y un abanderado de las causas sociales. Estos principios han resonado en un sector considerable de la población colombiana, pero también le han generado detractores que critican su gestión y sus decisiones. ¿Qué opinas de la gestión de Gustavo Petro como presidente de Colombia? Déjanos tus comentarios. Inicios en la política de Gustavo Petro Gustavo Petro comenzó su carrera política en la década de 1990 y su primer gran logro fue ser elegido congresista. A partir de ese momento empezó a acumular experiencia y visibilidad que le permitiría continuar escalando en el ámbito político. Durante sus años como congresista, Petro denunció varios escándalos de corrupción, lo que elevó su perfil como un político adverso a las prácticas corruptas y en pro de la justicia social. Su llegada a la Alcaldía de Bogotá en 2012 marcó un punto de inflexión en su carrera. A pesar de enfrentar múltiples desafíos y controversias, su gobierno se enfocó en políticas sociales, infraestructura y la promoción de la cultura. Sin embargo, su alcaldía también estuvo marcada por la polarización política y algunas decisiones impopulares que generaron críticas de diversos sectores. Con su ascenso a la presidencia en 2022, Petro adquirió una visibilidad aún mayor, así como el poder de implementar políticas que prometen transformar la realidad social y económica de Colombia. Este contexto de alta visibilidad y valoración política ha contribuido a la percepción de su fortuna y estilo de vida. Patrimonio inmobiliario de Gustavo Petro Una de las principales críticas hacia Gustavo Petro se refiere a su patrimonio inmobiliario. En varias ocasiones, se ha reportado que posee una serie de propiedades tanto en Bogotá como en su ciudad natal. La adquisición de estas propiedades en algunos casos ha llevado a cuestionamientos sobre la legitimidad de los fondos con los que fueron adquiridas, especialmente considerando su pasado de activismo político y su historia personal. El caso más conocido es su residencia en el sector de La Calera, un lugar que representa un alto nivel de vida y que contrasta con su discurso en pro de la equidad social. Además, Petro ha sido criticado por la compra de propiedades en zonas exclusivas que, según sus críticos, están en desacuerdo con su imagen de líder de las clases menos favorecidas. ¿Consideras que los líderes que más hablan de equidad social lo cumplen? ¡Leemos todos tus comentarios! Estilo de vida de Gustavo Petro Gustavo Petro, al igual que muchos otros líderes políticos, lleva un estilo de vida que ha sido objeto de escrutinio. Desde sus viajes internacionales, que a menudo son parte de su agenda política, hasta su gusto por la buena gastronomía, su vida privada ha sido un tema recurrente en la prensa. Los detractores de Petro también han subrayado su afición por ciertos lujos, como automóviles de alta gama y disfraces de lujo, lo cual contrasta con sus pronunciamientos sobre la austeridad y la lucha contra las desigualdades. A pesar de que Petro ha defendido su estilo de vida como parte de su derecho personal, este ha sido utilizado políticamente en su contra, reforzando el argumento de que sus políticas no siempre se condicen con su forma de vivir. Un país donde existe tanta pobreza y desigualdad, ¿es justo que sus líderes vivan una vida llena de lujos? Déjanos tus comentarios. Mientras tanto, recuerda darle like a este video, hacer clic en la campanita y suscríbete a nuestro canal, así no te perderás ni un detalle de los lujos y excentricidades en todo el planeta. La percepción pública y las controversias de Gustavo Petro La fortuna y el estilo de vida de Gustavo Petro ha generado un sinfín de críticas, tanto en redes sociales como en medios de comunicación tradicionales. Sus opositores, en lugar de centrarse únicamente en sus propuestas políticas, a menudo han utilizado su patrimonio y estilo de vida para deslegitimar su figura. La idea de que un político que predica la justicia social y la lucha contra la corrupción se beneficia de lujos y riqueza ha llevado a diversas contradicciones en su discurso. Algunos de sus detractores han afirmado que la acumulación de riqueza y el estilo de vida lujoso que lleva Petro son escenarios que desconectan a un líder de las bases que intenta representar. Esta dicotomía ha capitalizado en campañas políticas y puede influir en la opinión pública, ya sea de manera positiva o negativa. Apoyo de sus partidarios en Colombia Sin embargo, Petro también cuenta con un sólido grupo de seguidores que defienden su estilo de vida y su fortuna como el resultado de años de lucha y trabajo en el sector público. Muchos de sus partidarios argumentan que, si bien la acumulación de riqueza puede parecer contradictoria, no debe invalidar su compromiso con la justicia social ni su lucha contra la corrupción en Colombia. Incluso algunos analistas señalan que el cuadrado político actual exige a los líderes una imagen que en ocasiones se distorsiona por la polarización de las opiniones. Así, el estilo de vida de Petro, aunque objeto de críticas, es visto por otros como un símbolo de la posibilidad de que un político pueda progresar legítimamente en su carrera personal y profesional. Fortuna personal de Gustavo Petro La fortuna de Gustavo Petro ha sido tema de debate. Según diversos recortes de medios y de la declaración de bienes que todos los funcionarios públicos deben presentar, Petro cuenta con un patrimonio significativo, principalmente constituido por propiedades, inversiones y ahorros. Se estima que su patrimonio supera los 3 millones de dólares, aunque estas cifras pueden variar dependiendo de la valorización de sus activos. La acumulación de fortuna de Petro proviene en gran medida de su carrera política, ya que a diferencia de muchos políticos colombianos, Petro ha intentado mantener una cierta transparencia respecto a sus ingresos y gastos. No obstante, su estilo de vida y su capacidad adquisitiva han sido objeto de críticas por parte de sus opositores políticos. Algunos acusan a Petro de contradicción al pregonar políticas de austeridad y al mismo tiempo disfrutar de un estilo de vida que no coincide con la imagen de un político comprometido con las clases más desfavorecidas. En resumen, el análisis de la fortuna y los lujos de Gustavo Petro revela una complejidad única en el contexto político colombiano. Su ascenso ha estado marcado por un constante tira y afloja entre su compromiso con la equidad social y la percepción que tiene el público sobre su estilo de vida personal. Recuerda darle like a este video, activar las notificaciones haciendo clic en la campanita y suscríbete a nuestro canal. Así en todo momento recibirás todo el impresionante contenido que tenemos para ti. ¿Te gusta conocer más sobre los lujos de algunos presidentes? Te invitamos a ver nuestro video sobre la fortuna y lujos de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania en nuestro canal. ¡Hasta la próxima, exploradores del lujo!